Me han hablado tanto de ti Que este güey fría, que eres su fiel amigo Que no traicionas a la gente Y que ayudas al impotente a levantarse Me han dicho que eres mejor que tu pelo Que cuando flechas lo haces para siempre Y que tu amor es tan diferente Que nunca nadie lo había sentido antes de conocerte Me han dicho tantas cosas bonitas Que tienes una mala ovejita Que si llamo contestarás Que si yo toco tu abrirás Que tu abres cuenta que nadie puede cerrar Que eres maravilloso Que si te digo me levantas Que no importa la circunstancia Tu vas a estar aquí Y yo te digo que si Me han hablado, me han hablado Me han hablado, me han hablado Tantas cosas que me tienen enfriado Me han hablado, me han hablado Me han hablado, me han hablado Me han hablado, me han hablado Tantas cosas que me tienen enfriado Me han hablado, me han hablado Me han hablado, me han hablado Me han hablado, me han hablado Tantas cosas que me han hablado Me han hablado, me han hablado Que si llamo contestarás Me han hablado, me han hablado Tantas cosas que me tienen enfriado Me han hablado, me han hablado Me han hablado, me han hablado Tantas cosas que me tienen enfriado Gracias por ver el video